junta las plantas de los pies y ponte el mayor peso posible en este caso yo tengo dos dumbbell de 20 kilos es un ejercicio que requiere peso vas a ver cómo voy hacia abajo subo hacia arriba y lo más importante es que cuando lleves 10 repeticiones vas a aguantar 10 segundos en activo 10 segundos en pasivo ahora lo vas a ver cómo lo trabajo fíjate es un recorrido muy cortito y ahora en pasivo aguanto 10 segundos pasivo quiere decir en relajado no dejando que estire y ahora apretando en un punto medio aguanto 10 segundos y vuelvo a repetir esto por dos veces fíjate ahora pasivo y luego activaré 2 2 2 3 2 3 2 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8